Muy buenos días, bienvenidos a Sí o No, el reto de discutir con argumentos. Los jóvenes debaten a Colombia. Hoy es la gran final de un concurso organizado entre la Pontificia Universidad Javeriana y el portal noticioso La Silla Vacía, con estudiantes de colegio de todo el país. Me acompaña aquí Juanita León, la directora de La Silla Vacía, y le quiero preguntar cómo llegamos a este nivel. Bueno Rita, quieta, pues este es el final de un concurso que comenzó hace mes y medio. Convocamos a los estudiantes de colegios públicos y privados de los últimos grados de colegio para que mandaran videos con un minuto, defendiendo un lado de tres preguntas que tienen que ver con estas elecciones. Mandaron, 382 estudiantes mandaron videos, que fue una participación impresionante, y de todos los colegios, no de todos los colegios, pero de todas partes del país. O sea, había desde el Putumayo hasta la Guajira, y fue impresionante ese, colegios públicos, colegios privados. Entre todos esos videos que mandaron, hicimos una selección que cumplieran con los requisitos que habíamos puesto, que eran el nivel de grado de colegio, y que fuera no más del tiempo que habíamos establecido para los videos, y que tuvieran un encuadre específico. Y entre esos, escogimos 120 que nos parecían que cumplían con todos los requisitos, y que además eran un ejemplo de buena argumentación, con argumentos, con hechos, con datos. Y esos 120 los publicamos en el portal de La Silla Vacía, y estuvieron al aire durante dos semanas, donde la gente pudo votar por cuál era su video favorito. Uno de los requisitos nuestros es que fueran, para votar tocaba registrarse con un email válido, y entre todos esos votos que votaron más de 30 mil direcciones válidas de correo, escogieron, la gente escogió a los seis finalistas que son los que están aquí. O sea que ha habido un camino largo, y creo que es muy gratificante para los seis que llegan, ya son ganadores de entrada. Bueno, cabe recordar que durante la mañana vamos a tener tres debates, con tres preguntas. La primera es, debe continuar el programa Serpilopaga, Colombia debería destinar presupuesto a la atención de los venezolanos, y se debe penalizar el consumo de sustancias psicoactivas en dosis personales. Esas son las tres preguntas en las que participaron los estudiantes de colegio. Tengo el honor también de presentar a los jurados que nos acompañan hoy. Gustavo Gómez, egresado javeriano, director de la Luciérnaga. La veo igualita. Muchísimas gracias Gustavo, usted no, usted empezó cuando yo era chiquita. Tatiana Quiñones, ella es médica, ingeniera, médica javeriana, ingeniera de la distrital, en este momento está haciendo una especialización en ortopedia, mejor dicho, estás más preparada que un yogur como decía Gustavo. El doctor Carlos Fernando Galán, senador, uno de los personajes que ha denunciado contundentemente, por ejemplo, el desfalco a Bogotá. Muy buenos días. Buenos días doctor, muchísimas gracias por haber estado, por estar aquí como jurado de estos estudiantes pilos. y el doctor Jairo Cifuentes, secretario general de la universidad. Sin él, esto no se hubiera podido hacer. Gracias Jairo por este apoyo contundente a este proyecto. Buenos días a Ritoquieta y Juanita, muy buenos días. Hola Jairo. Y muy complacido de estar acá con estos notables estudiantes, argumentadores, y que nos han presentado sus ideas de manera bastante asertiva, interesante sobre los temas que hemos planteado. Bueno, pues muchísimas gracias. Y sin más preámbulos, pues vamos a iniciar el primer debate que se sorteó, digamos. Vamos a empezar con, ¿se debe penalizar el consumo de sustancias psicoactivas en dosis personales? Nos acompañan Catalina Zapata Rosso, defendiendo el no, del Instituto Técnico Nacional de Comercio de Cúcuta. Y César Iván Navarro de la OZ, defendiendo el sí, de la Unidad Porteña de Aprendizaje de Puerto Colombia Atlántico. Vamos a ver el perfil de ellos. Les pido que por favor rueden el perfil, que preparamos con tanto empeño. Bueno, pues no rueda el perfil en este momento, entonces mientras tanto voy a hacer una pequeña rifa. Allá, ya están, listos. Ah, está rodando en el streaming, lo están viendo los televidentes que nos están siguiendo a través del streaming de los dos portales, de la Silla Vacía y de la Javeriana. Mientras tanto, Juanita, te cedo este micrófono porque voy a hacer un sorteo a ver quién empieza, el sí o el no. Bueno, yo voy a explicar las reglas de juego de este debate que serán los siguientes. Cada uno de los participantes tiene cinco minutos iniciales para defender su posición. Luego de este tiempo tendrán tres minutos para controvertir al otro o para ahondar en sus argumentos. Pasado este tiempo, los jurados tienen cada uno la posibilidad de hacerle una pregunta a cada uno de los participantes. La pregunta puede ser la misma para ambos o una diferente para cada uno con base en lo que argumentaron. Después de esas preguntas, cada uno tiene un cortísimo... Ya después de contestar esas preguntas, que esperamos lo hagan en un corto tiempo, se acaba el debate. Los jurados tienen unos minutos para evaluar el desempeño. Ustedes salen y entran los nuevos participantes. Los ganadores se dirán al final, ¿sí o no, Gustavo? Porque pues por aquello del rating, ¿no? Suspenso y emoción. Exactamente. Bueno, cada uno tiene el número. ¿Quién arranca? El número uno. Está con ustedes Catalina Zapata Rosso, defendiendo el no. No se debe penalizar el consumo de sustancias psicoactivas en dosis personales, ni como una multa, ni desde la cárcel. ¿Por qué? Decir que con una multa es decirle a las personas de mayor estrato que pueden consumirla, pero que los estratos bajos no. Y desde una cárcel no quedan en Colombia, porque tenemos un hacinamiento carcelario de 51,2%, según el INPEC. Además de que para la rehabilitación de estas personas que son enfermas, se necesita una reincorporación social, que solo se puede hacer exitosamente desde otros espacios. Definitivamente no es la cárcel. Otros espacios como la familia, otros espacios con personal de salud especializado, como un psiquiatra. Y es que desde 1994 la Corte ya dio por sentado que sí es legal la dosis personal. Pero eso es un marco legal, porque en el marco social seguimos con ese miedo, seguimos con ese tabú con los adictos. Seguimos estachándolos de que es culpa de ellos y no los ayudamos a salir de esto. Y es que, ¿quién define lo que es normal o lo anormal? ¿De dónde nace la frontera que define las colectividades sociales de tal manera? Definitivamente es el poder. Y es un hecho que para la mayoría de los que tienen este poder, no les sirve que se despenalice totalmente la dosis personal, porque es que está despenalizada, pero tiene muchas incoherencias, como que yo puedo consumir la droga, pero nadie me la puede vender. Entonces, ¿yo cómo la consigo? Y es que desde los años 90 ya han estado demasiados experimentos frente a esto. Uno es muy famoso, que es el de Bruce Alexander, un psicólogo canadiense que experimentó con ratas. Entonces, él veía que los experimentos siempre eran lo mismo, es decir, una rata en una jaula pequeña, y le daban la opción de tomar agua normal o agua con morfina. La rata definitivamente siempre elegía el agua con morfina hasta que se terminaba muriendo por sobredosis. Pero él decidió cambiar el entorno, él dijo, voy a cambiarle desde el medio. Y entonces ya no era una jaula pequeña, era una jaula de 10 metros por 10 metros. Ya no estaba solo, cada rata tenía su compañía. Podían hasta tener sexo entre ellas, podían jugar porque había rueditas. Era un parque de ratas completamente. Y en esta también se le daba la misma opción, agua con morfina o agua pura. Las ratas en algún momento podían llegar a probar el agua con morfina, pero definitivamente no se volvían adictas. Este experimento arroja la realidad social en la que vivimos. Una realidad en la que nosotros queremos que los adictos salgan de las drogas, pero no queremos ayudarlos. Queremos decirles que usted tiene que ponerse cuenta, es que usted no tiene fuerza de voluntad. Pero nosotros como sociedad tenemos que cambiar primero para poderlos ayudar a ellos. Algunos pueden decir que este experimento es de ratas y que con los humanos no funciona igual. Pero eso se comprobó en la guerra de Vietnam, a la mayoría de las tropas americanas se les daba heroína cuando estaban en el campo de batalla. Y cuando regresaron a Estados Unidos todos pensaban que iban a tener un montón de zombies en las calles, que iba a estar terrible la situación. Y la realidad fue que el 90% de las personas a las que se les inyectó heroína no necesitaron ni siquiera un tratamiento para poderlo dejar. Definitivamente apenas llegaron a sus casas y sintieron el calor de una familia y el amor que se debe sentir todos, que debemos sentir todos por ser seres humanos, definitivamente dejaron la heroína. Pues ahí se evidencia el experimento. Listo, los cinco minutos le corresponde el turno a César Iván Navarro de la OZ defendiendo el sí por la unidad porteña de aprendizaje de Puerto Colombia, Atlántico. Muchas gracias. Primero que todo, buenos días a los honorarios miembros de la mesa del jurado. Buenos días a todos los espectadores que están aquí acompañándome. Yo estoy defendiendo el sí en el si se debe penalizar el uso de sustancias psicoactivas en dosis personales. ¿Por qué esto? La penalización nos ayudaría a evitar muchas consecuencias que se van a venir con el tiempo, tales como enfermedades por estas sustancias, generar más adicción a ellas e incluso poder avanzar en el consumo para poder combatir el microtráfico y la nueva entidad que se creó por el uso de esta dosis mínima, el narcomenudeo. Y actitudes violentas que a pesar de que pueden presentarse por fuera del entorno familiar, se pueden presentar también en adentro, que pueden ser perjudiciales para la persona que consume y para los otros. Además de ser esto un tema de controversia en el mundo y también más en el país, esto es un tema que nos compete saber a todos los jóvenes, ya que los principales perjudicados somos nosotros. Según un estudio del ICBF, un 35% de jóvenes entre 13 y 15 años ya están consumiendo drogas, en las cuales ninguno daba el origen de estas drogas. Además de lo dicho anteriormente, la dosis mínima es una excusa para los comerciantes de las drogas, ya que la utilizan para no ser penalizados. Según un agente de la Fiscalía General de la Nación, éste expone que si encuentra una persona con muchísimo más de la dosis mínima, la justicia tiene que probar que ella la estaba comercializando. De esta manera, la persona que está comercializando estas drogas, fácilmente podría decir que si él es permitido portar un gramo de marihuana al día y le encuentran 20 gramos, la persona puede decir que ese es su consumo durante 20 días. Los 32 alcaldes de las principales ciudades de Colombia se pusieron en marcha y criticaron este gran problema, este gran flagelo, ya que decían que esto era una ingenuidad por parte de la justicia. Además de lo dicho anteriormente, tenemos que tener en cuenta una cosa, y es que nuestros jóvenes están siendo perjudicados por esto. Se están viendo inmersos en situaciones donde hay drogas, en colegios y en universidades. Y utiliza la dosis mínima como una excusa para que no puedan hacerles nada. Además de eso, los jóvenes somos perjudicados, ya que no hay ninguna ley que nos judicialice a nosotros, ninguna. Y mucho más en el tema de estas drogas. La verdad es que esto es un tema muy extenso para poder exponer en cinco minutos, pero aún así lo voy a tratar de hacer. Además de eso, varios, pero varias entidades de la justicia defienden un argumento que dio un botánico canadiense que se radicó acá en Colombia. Él dice, Las drogas no son malas, pero siempre y cuando se utilicen en uso medicinal. Él defendía la marihuana. Además de eso, también planteó que legalizar la dosis mínima acá en Colombia fue una decisión muy apresurada. A diferencia de otros países, tales como Estados Unidos, Puerto Rico y entre otros, tienen centros de regulación de consumo, donde la persona va explícitamente a consumir la droga. Y la droga la entrega el Estado. A diferencia que en Colombia no la entrega el Estado, no hay centros de regulación de consumo, pero gracias a la ley que se, creo, hace ya bastantes años, donde no podemos consumir droga en espacios públicos, ya no lo hacen. Aún así, la procedencia de estas dosis mínimas es una procedencia delincuencial. A pesar de que dicen que las personas que consumen esta droga no son delincuentes, ellos consiguen la droga en unos delincuentes, son los que se la dan. Gracias a esto se creó la nueva entidad llamada Narcomenudeo. Pasamos del narcotráfico al microtráfico y el microtráfico al narcomenudeo, donde en ellas daban dosis gratis a estudiantes de universidades y colegios y después lo volvían adictos para poder darle una dosis mínima sin que los pudieran judicializar. Muchísimas gracias. Muchas gracias por sus argumentos. Y ahora tienen cada uno tres minutos para controvertir al otro o para ahondar en sus propios argumentos. Entonces, como tú comentaste, tú tienes la posibilidad de arrancarla a controvertir. Bueno, yo pienso que la verdad en un entorno no solo familiar podría una persona llegar a poder contraer esa adicción que tiene. La verdad es que no hay una forma de que Colombia pueda arreglar este problema sin penalizar este acto. Tú dices que las personas de mayores estratos con mejor estado económico pueden conseguir la droga, pero la idea es bajar los índices de consumo en Colombia. Lamentablemente, más del 50% que consumen drogas acá en el país son de estratos bajos y los de estratos altos terminan siendo de estratos bajos por conseguir esta droga. Al penalizarla, no tendrían forma de volverla a consumir. No habría un experimento social, urbano, judicial, legislativo acá en Colombia que ayudara a esas personas para volver a consumir esta droga. A pesar de que dieron 20 gramos de marihuana, 5 gramos de cocaína y un gramo en cualquier sustancia a base de cocaína, acá nosotros estamos consumiendo muchos tipos de droga. Se nota que más del 50% de la justicia, de los comandantes de policía, no son capaces de poder definir y darse cuenta de cuál es el tipo de droga que porta la persona en el momento en que la ven. Hubo un caso muy tratado sobre este tema, donde un niño de 12 años estaba consumiendo drogas porque un estudiante de una universidad se las daba en un parque. Esta droga no era de las que estaban permitidas. Cuando fueron a revisar todo lo que portaba el niño, simplemente el niño dijo que eso era cocaína. Cuando las personas se dieron cuenta de que no era cocaína, ya era demasiado tarde, ya había pasado un mes después de ese acto y no pudieron judicializarlo, no pudieron hacer nada y no pudieron atrapar a la persona que le entregó esa droga. Entonces, nosotros no deberíamos utilizar drogas acá, además de que esas drogas queman células somáticas que nos dañan el razonamiento y el pensamiento sobre los temas que hay ahora mismo acá en Colombia. La actualidad está muy perdida. La juventud de por sí que está bastante en controversia con esos temas y la verdad es que acá en Colombia no queremos más drogadictos porque aunque se diga que estas personas son enfermas, la triste realidad es que pasan de la marihuana a la cocaína, de la cocaína al éxtasis, del éxtasis a la heroína y drogas muchísimo más fuertes. Catalina, tu tiempo. Primero quiero aclarar acerca de lo que dije de los estrategias. La penalización se hiciera por medio de multas. Entonces, esa manera no serviría. Bueno, además, es un hecho y es otro hecho que se va a consumir este o no legalizado. Entonces, si está penalizada, es aún más difícil que el Estado pueda hacer presencia en esto porque usted cómo va a ayudar a alguien que usted está persiguiendo. Usted cómo va a prestarle la atención necesaria en términos de salud, de dignidad y de vida a una persona si usted lo que quiere es meterla a la cárcel. Además, lo que mencionabas acerca de que en Colombia no se puede porque no hay centros de regulación es un hecho. En Colombia no hay centros, pero eso no quiere decir que tengamos que penalizarla. Quiere decir que tenemos que hacer centros de regulación. Tenemos que seguir los pasos de los países que han logrado superar este episodio y que ahora tienen la droga legal y que ahora pueden controlarla por medio de este mismo poder que han adquirido. Es importante pensar y tener claro que es un problema de salud pública. Es importante respetarles los derechos tanto de salud, de vida, de dignidad e incluso de libre desarrollo de la personalidad en los casos que no es una adicción extrema. En cuanto a los colegios, el alcohol es legal y aún así no se puede entrar a un colegio. Entonces, esto ya va en la fuerza que haga el colegio en cuidar esto, en evitar que los estudiantes entren este tipo de sustancias a las instituciones. Bueno, le damos paso a las preguntas de los jurados. Inicia, Tatiana. Inicio. Entonces, bueno, buenos días, ¿cómo están? Para Catalina, creo que me iban surgiendo preguntas y las ibas respondiendo a medida que ibas hablando, pero sí me llama mucho la atención, tú, dentro de, pues sí, si existiera la capacidad, ¿cómo proveerías un entorno social para promover ese no consumo? O sea, ¿qué puntos te parecen importantes para incentivar el no consumo en la gente? ¿Cómo lo harías? ¿Qué estrategias usarías? Creo que lo más importante, pues es por medio de los ejemplos, ¿no? Las campañas en los colegios serían muy buenas. Decirles testimonios de personas que están en eso y lo grave y lo difícil que es salir de esto. Creo que sería la mejor opción para... Además de que, pues, eso por el lado de los colegios. Además de que, pues, la educación primero empieza en la casa. Entonces ya sería como, hay que educar a los papás para que sepan educar a los hijos. Porque hay muchos papás que no hablan de estos temas en casa, que no comparten este tiempo con los hijos. Entonces me parece importante hacer campañas en este sentido. Gustavo. De pronto, igual, todos le van a hacer a ambos. Entonces, bueno, para César. ¿Los menores de edad, digamos, de 12 o 14 años, si son sorprendidos por la autoridad con una cantidad de drogas que excede los mínimos de consumo, ¿deberían ir a la cárcel? Pues, primero que todo, acá como dije en el ejemplo anterior que daba el agente de la fiscalía, si se excediera esta dosis mínima, tendrían que comprobar que la persona, en este caso el menor, tenía intenciones de comercializarla. Si no se comprueba eso, no hay manera de que la justicia pueda avanzar y no podrían ni siquiera colocarle una multa por portar estas sustancias. Esto es un flagelo que se comete y además lo acobija las leyes de protección contra los menores. Bueno, Catalina, tú mencionaste que, aunque está despenalizada la dosis mínima, es un problema el hecho de que el resto de los eslabones de la cadena son obviamente ilegales. ¿Tú crees que se debe abrir un debate más allá de la dosis mínima? ¿Que no es suficiente con que esté despenalizada la dosis mínima para enfrentar el problema? Sí, efectivamente se tiene que abrir más debates acerca de esto porque, por lo menos, la solución que me parece más adecuada es que el Estado tome el total control sobre esto, que el Estado sea el que la venda, el que tenga a los médicos que le digan a usted cuánto es lo que puede consumir y que de esa manera se generan los impuestos suficientes para poder ayudar a los mismos drogadictos a salir de esto. O sea, el programa se puede financiar solo. Mi pregunta es para ambos, para Catalina y para César Iván, y es, yo encuentro en los argumentos de ambos que confluyen en que termina el Estado proveyendo la solución. Si lo consideramos como penalización, entonces a través de la acción represiva del Estado. Si lo consideramos un problema de salud pública, la generación de condiciones de bienestar. La pregunta que yo tengo es las sociedades han enfrentado este tema como salud pública o como tema penal, pero no han encontrado una solución real. Es decir, no tenemos un ejemplo de una sociedad en la cual se haya resuelto el problema. ¿Qué nos garantiza que las posturas que ustedes sostienen sí van a generar la solución a ese problema? ¿Qué creen ustedes que es lo que hace que sea diferente y que se genere la solución? Bueno, pues, garantizar la solución acá en Colombia la verdad sería algo muy favorable. Como yo decía, obviamente acá en Colombia, como en todos los países, la droga es un problema muy recurrente. El primer paso que debemos dar es bajar los índices de consumo, ya que según un estudio que hizo el país acá, del 100% de personas escolares y universitarios que están acá en Colombia, aproximadamente un 41,5% están inmersos en este problema. La solución más que todo es poder extraer todo ese tipo de droga, evitar que el narcomenudo siga avanzando porque ya es un problema que se está dando, microtráfico también, y poder bajar los índices de narcotráfico acá en Colombia. Los consumos de droga acá son muy alarmantes. Como les dije, nada más con un 35% de jóvenes se pueden imaginar cuántos jóvenes están consumiendo ya drogas. Los índices tienen que bajar. Mi argumento es que nosotros, los colombianos y el país, tenemos la fama de ser los mayores exportadores de droga. La época de Pablo Escobar, de todo ese tipo de narcos. Nos dejan una fama que la verdad es desagradable para el colombiano. Esta forma y todo ese tipo de fama se da por los índices de consumo que hay acá y por el movimiento que tiene la comercialización de las drogas. Entonces, como yo decía acá, eso fue una decisión muy apresurada para Colombia, ya que Colombia no contaba con los recursos suficientes para sustentar un problema como este, a diferencia de lo que vendría siendo Estados Unidos. Estados Unidos es un país con una cultura muy distinta a nosotros. Ellos tienen un punto de vista bastante neutro en este tema, a diferencia del colombiano, ya que el colombiano tiene un pensamiento egoísta. ¿Egoísta en qué sentido? En que la mayoría de los colombianos dejan que estas personas consuman la droga. Y en pocas palabras, como diría en Costeño, que ese se joda y que a mí no me pasa nada. Entonces, es un problema más que todo social que nosotros debimos en el momento antes de que se legalizara esta droga poder corregir. Y a estas instancias hay una forma para poder corregir ese problema, pero ya no es un problema social, sino judicial y legislativo. Catalina. En otros países, al adoptar esta política se ha podido solucionar en gran parte del problema, pero lo que tú dices es ¿qué hace que esta posición sí solucione? Sí funcione, Colón. Exacto. Como lo planteé con el experimento, aparte de ser un problema pues legal, es un problema social. O sea, la sociedad tiene que aportar para que esto pueda mejorar. Porque si la sociedad no le da inclusión a los a los drogadictos que están tratando de salir de esto, sino que más bien es que este huele a feo y me voy. Entonces, ¿dónde está la moral, el apoyo moral que se les da? O sea, el problema es totalmente social también. Tatiana. Tatiana. Bueno, para César, la pregunta es, vemos que partiendo de que los seres humanos en efecto tenemos cierta tendencia a las adicciones, ¿tú crees que deben existir entonces políticas que regulen todas las sustancias que de una u otra forma generen adicción? O sea, ¿tú crees que es un deber estatal judicializar y digamos que intervenir respecto a las sustancias que generen adicción? Pues judicializar no tanto, más bien intervenir, ya que como les estaba diciendo, esto es un problema además de social, también se viene la urbanidad, lo judicial y lo legislativo. Acá nosotros tenemos ese pensamiento egoísta y la verdad es que como decía Catalina, si no hay apoyo, no hay avance. En Colombia no hay este tipo de apoyo para estas personas. Entonces, le dan un libertinaje para que se pueda desarrollar todo este manejo de drogas, sustancias ilícitas y todo ese tipo de cosas. la verdad es que políticas para poder prevenir esto tenían que haber existido muchísimos, muchísimos años, muchísimos años antes. Ahora mismo, la verdad es que la solución tendría que ser muchísimo más dura para poder intervenir en este problema en este problema social. Colombia tiene que tomar riendas en el asunto, tiene que tener en cuenta que todos estos índices tienen que bajar y poder solucionar una gran parte del problema para que nosotros, los colombianos, nos sintamos seguros y podamos vivir en un país libre de este tipo de temas tan controversiales en el país. Gustavo. Para Catalina, más allá de lo que diga la ley y lo que diga las decisiones de las altas cortes, tú mencionaste el ejemplo de los soldados de Vietnam de la heroína, si no estoy mal. Quiero conocer tu opinión, ¿qué sería una dosis razonable de heroína para una persona? ¿en qué cantidad y cuántas dosis a la semana? Pues, la verdad, no me siento como en capacidad de decir esto. Primero, porque cada organismo funciona diferente y segundo, porque, pues, no soy médica. Para mí, la persona que tiene que decir esto es un médico que después de evaluarlo a usted, le diga, esto es lo que por salud debe consumir usted, no más y, pues, si quiere menos, es lo mejor. Gracias. Para César, yo entiendo, entonces, según tu posición, que si en Colombia se implementara una política integral de atención a los adictos, sí se debería contemplar la despenalización de la dosis mínima. ¿Es así? ¿Tú crees que si Colombia iniciara un proceso de construcción de centros donde haya un consumo regulado, etcétera, en ese caso, sí se puede despenalizar la dosis mínima? Bueno, esta es una pregunta que me llama mucho la atención porque a pesar de que nosotros hagamos esto con la sociedad actual, van a venir nuevas generaciones y si hay rebeldía en esta generación, podremos imaginarnos que la que sí podría ser incluso peor. La verdad es que hay personas que les gusta llevar la contraria a todas las leyes que se dan, les gusta sentirse libres y a pesar de que existan estos centros de regulación de consumo, este arreglo integral para ayudar a todas estas personas, siempre va a haber una deja negra que no se va a integrar en este proceso. Entonces, de una u otra forma, despenalizando esta dosis mínima, no vamos a poder contribuir con la siguiente generación y como yo digo, la mayor parte de las personas que están consumiendo drogas, llegan a un punto en que la misma droga ya no los sacia, entonces tienen que probar nuevas, llegando incluso a poder probar la nueva droga que apareció que es la crocodil, que causa necrofilia en el cuerpo de los humanos. Entonces, por parte de salud y por parte legislativa, no le encuentro un futuro a despenalizarlo. Bueno, muchísimas gracias César Iván, Catalina, muchísimas gracias por sus argumentos, creo que hicieron un trabajo grande de investigación, de retórica y esto es lo que nosotros queremos demostrar, es que los jóvenes también les importan los temas del país, también son capaces de argumentar, a veces incluso mucho mejor que los candidatos, diría yo. Aquí solo hay un candidato. No te metas en política, Juanita. Todos los demás somos gente de bien. en política, Juanita. Pues muchísimas gracias por sus argumentos, ahora le dejamos tiempo a los jurados para tener una pequeña discusión mientras viene el siguiente debate. Muchísimas gracias, quédense aquí por favor, esperando el veredicto final. un aplauso, un aplauso, un aplauso, un aplauso. Volvemos en unos momentos.